Leyes de Mendel Entre 1856 y 1863, el monje austríaco Gregorio Mendel estudió el crecimiento de alberjas en el jardín de su monasterio. Al cruzar ciertos especímenes, se dio cuenta que algunas características de estas plantas, como el tamaño y el color, se mantenían en la segunda generación, en una relación de 3 a 1. Con este trabajo, Mendel concluyó que algunos de los rasgos son más fuertes que otros, y que es más probable que se encuentren en las siguientes generaciones. Sus experimentos sentaron las bases de la transmisión de la herencia, caracteres entre padres e hijos. Estas reglas se conocen como las leyes de Mendel. La teoría de Darwin En 1859 se publicó el libro El origen de las especies, de Charles Darwin. El naturalista pasó la historia con su teoría de la evolución, que planteaba que las poblaciones y los individuos evolucionan mediante un proceso de selección natural, que le permite sobrevivir a los que se adaptan mejor al medio en el que se desarrolla. Darwin pasó 5 años en las Islas Galápagos en Ecuador, estudiando la vida animal y los restos fósiles de la zona. Entra en escenario el gen. En 1909, el danés William Johansen acuñó la palabra gen para describir las unidades mendelianas de la herencia. En 1910, Thomas Hunt descubrió que los cromosomas son los portadores de los genes. El siguiente hito lo consiguieron Avery MacLeod-McCarty en 1944, cuando demostraron que los genes, de los que ya se conocía su función, estaban formados por ADN. La doble hélice del ADN. En 1953, Francis Crick y James Watson descubrieron la llamada doble hélice del ADN. Gracias al modelo, se encontró que el ADN es una doble hélice, que las dos cadenas de la hélice están formadas por fosfato y azúcar de los nucleótidos, y que estos están apilados uno encima del otro. También se determinó que las estructuras se unen por enlaces de hidrógeno, que emparejan específicamente una adenina con una timina, y una citosina con una guanina. Estas son las bases nitrogenadas del ADN. Los científicos fueron galardonados con el Nobel de Medicina en 1962. Se descifra el código genético. En 1966, se dio un paso enorme cuando se descifró el código genético. Tres bases de nucleótidos determinan cada uno de los 20 aminoácidos que existen. Este hallazgo, sobre el cual se fundamenta el código genético, se lo debe a Severo Ochoa, Marshall Nirenberg y Heinrich Matthey. La forma de unir fragmentos de ADN de manera secuencial, una de las bases para entender cómo funciona el genoma y la herencia, es producto de los trabajos de Friedrich Sanger. La oveja Dolly. En 1996, nació el primer animal clonado de la historia, la oveja Dolly. La clonación del primer mamífero, a partir de una célula adulta, se convirtió no solamente en un hito de la genética, sino quizás de la ciencia en el siglo XX. Dolly vivió seis años, aun cuando presentó envejecimiento prematuro, pues al nacer tenía la edad de la célula de la que fue clonada. El genoma humano completo. Diez años después, en 2006, se reveló la secuencia de todos los genes del genoma humano, es decir, toda la información genética de una persona. Un hito al que se llegó tras un complejo proceso de cartografía genética que duró 16 años. Este ha sido un evento calificado como la mayor aventura científica de la humanidad. Todos los desarrollos en este campo, que eran considerados imposibles en el siglo pasado, como la creación de células vivas, de terapias dirigidas, el conocimiento de enfermedades y su potencial cura, y el control biológico, tienen como base este descubrimiento.